Filosofía, ideas, 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 laberinto del pensamiento, un espacio para navegar, morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos a Laberinto del Pensamiento Un espacio para navegar El día de hoy estamos aquí Cintia Santana Yasmín Vargas Y Cintia Santana Y Yasmín Vargas Agradecemos a Jacobo Bonras Por ayudarnos en los controles A Mate Editorial y a la Radio Cartonera Por hacer posible este programa Estamos transmitiendo en vivo desde la página de Facebook Nos pueden encontrar como Laberinto del Pensamiento También estamos en Youtube con el mismo nombre Y en Twitter nos pueden encontrar como Lab-Pensamiento También pueden mandarnos Bueno no, iba a decir Whatsapp Pero no funciona el Whatsapp Entonces pueden marcarnos al número 3313113550 Para compartir algunas opiniones O comentarios respecto al tema Que vamos a estar desarrollando hoy Y decirles que hoy vamos a estar Regalando el libro de El Derecho a la Pereza Del autor Paula Fargue Y pues pueden Anotarse A la rifa del libro Nada más poniendo su nombre completo Durante la transmisión En la publicación Que acabamos de subir a Facebook O haciendo una llamada también Bueno Bueno y el día de hoy tenemos como invitado especial A Eduardo Daniel Ramírez Él realizó sus estudios de licenciatura En gestión cultural Y actualmente realiza su maestría En ciencias humanas Y hoy nos acompaña Para compartirnos un poco Sus reflexiones sobre el ocio Hola Daniel ¿Cómo estás? Muy bien Aquí Tratando de vivir la vida Pues bueno Así es El ocio Que es un tema Bastante interesante Muy atractivo Y común ¿No? Pues el día a día Día a día Pues es bastante No sé Es muy atractivo el asunto Porque Pues al final de cuentas Estamos Si llegamos a este Estado consciente De nuestro ser Nos daremos Nos daremos cuenta Que Que estamos rodeados De actividades ociosas O que por lo menos El ocio es algo que trata De De darle Equilibrio Y de darle Sabor A nuestras vidas O darle Cierta sustancia A nuestras vidas Es Puede Puede igual Interpretarse como una especie De escape Puede Interpretarse Tal cual Como un estilo de vida Como un factor Yo ya Contundentemente Puedo decir que El ocio es un factor De los factores principales Que nos humanizan Y que también Nos permite Tejer Una Cultura ¿Cómo puedo decir? Una cultura Cargada de cuestiones Que nos dan Identidad Que nos da Posición En esta existencia Y que nos permite Dignificarnos Y trascender Desde lo individual Hasta lo colectivo Entonces Estás muy Interesado En este tema Del ocio ¿Verdad? Ya ¿Cuánto tiempo Llevas ya Poniendo Demasiada atención Haciendo reflexiones En este tema Y por qué Te atrajo Reflexionar Sobre el ocio? Yo me considero Una persona Bastante huevona Son muy parecidos Entonces busco Una manera Para justificar Mi maldita pereza No, no es cierto Ya como Con ojos Científicos Por así decirlo Comienza mi interés Para analizar Reflexionar Y explicar El ocio En el ser humano A partir del 2016 Todavía Estaba en la licenciatura Y tuve una materia Que se llamaba Estrategias para la recreación Al mismo tiempo Se compagina Con otra materia Que se llama Promoción de la lectura Entonces Estas dos materias Al pulsarlas Producen una mística Muy interesante En mí Y pues bueno Yo tenía La La El concepto O la visión Del ocio Como Una cuestión Relacionada A la pérdida de tiempo Negativa ¿No? Sí Negativa Porque al final de cuentas Era como Alguien que no era productiva Me refiero a la persona A la persona que no era productiva Una persona Una persona que perdía el tiempo Hasta incluso Te llega como cierta cruda moral Porque Tú puedes pasar Todo un día No sé Descansando Deambulando No sé Bascándote las pelotas Y decir No manches Pues estar haciendo nada Y dices Este cuate No es nada productivo Ay es que solamente Está perdiendo el tiempo De verdad es así Y yo empecé a dudar De esa cuestión Porque al final de cuentas Algo que también Me llamaba mucho la atención Era que Las cosas Todo lo que nos rodea No surgen de la nada Siempre hay ideas Siempre surge El estímulo De la creatividad Y muchas de las mejores ideas Surgen Conversando Con las personas O Están en una En una situación De tranquilidad De paz De Qué sé yo ¿No? De estar Divagando O reflexionando En torno A un montón de cosas Ahora sí Que es una cuestión Paradójica Porque Empecé a A estudiar A reflexionar Sobre el ocio En mis momentos ociosos Valga la redundancia Va ahí el asunto ¿No? Sí Entonces me empiezo A dar cuenta Que esto Conlleva Resultados O factores Implicaciones Pues sí Positivas Para el ser humano Desde lo individual Y que irremediablemente Impactan En lo colectivo Como Lo mencioné Hace un momento Es un factor Que le abona O le suma A una cultura Que puede estar Constituida De aspectos Que nos pueden llevar A cierta A cierta Idad de progreso Incluso De desarrollo De hecho Vi que tienes Un artículo Publicado En internet Que se llama Bienestar Ocio Y cultura Pero ¿Cómo es que El bienestar Y la cultura Se ligan Meramente al ocio? Bueno La conexión O el nexo Que existe Entre estos tres Aspectos Cultura Ocio Y bienestar Tenemos que empezar A visualizar Desde lo conceptual Es decir Tenemos que Definir Que estamos Entendiendo Por ocio Entonces Y que por supuesto El espacio Se abre A que dialoguen A que disputan A que abonen A lo que estamos Por comentar Entonces Las primeras Aproximaciones Que yo tengo Hacia el ocio Se remiten Hacia la antigua Grecia Para empezar Nos tenemos que ir O yo lo veo necesario Acudir a la etimología Que luego Tiene sentido La palabra A partir del contexto Histórico Cultural Y bueno Aquí lo primero Que coloco En la mesa Es el término Escuela Y lo relacionamos Con la antigua Grecia Por lo siguiente Escuela Etimológicamente Viene del vocablo Escole Que en griego Pues escole Que significa Ocio O escuela O escuela Significa ocio Descanso O tiempo Para la persona También Escolá Es escuela En latín Que también significa Lección Escuela Insisto Perdón por la reiteración Pero que al final De cuentas Se hila A una A la situación De escuela Es sinónimo De ocio Descanso Y tiempo Para las personas O sea Para sí mismas Y eso O sea Desde la definición Etimolófica Fue como Mind blowing Fue así de Wow Que caray O sea Como es que la escuela Es el ocio Y claro Ya me sumejo A la historia Y me doy cuenta Que efectivamente Los griegos Los antiguos filósofos En este caso Platón Y Aristóteles Específicamente Son los que Son los que Dignifican Este término De ocio Porque La escuela O el liceo Como ellos le llamaban Pues se dedicaban Al diálogo A discutir A tratar de discernir Los asuntos Relacionados Con la verdad Y entonces Entra también Ejercicios de debate La argumentación Pero también Recordemos que En la antigua Grecia Había Otro Otro par De rasgos Que también Dignificaban A la persona Que era El arte Y también El deporte La cuestión Olímpica ¿No? El deporte Y eso Hay que mencionarlo También Estas personas Que tenían acceso Al ocio A este Conjunto De Situaciones Y de aspectos Y de actividades Que alimentaban Al ser humano A su esencia Solamente Era una Una cuestión Que podía acceder Las personas Libres Y a que me refiero Con libro Libertad No nada más En este sentido De ay quiero ser libre No sino de Cuestiones de esclavitud O sea ya Era una cuestión Marcante O delimitante En la que solamente Las personas libres Aquellas personas Que Que ya dejaron De dedicarse A la satisfacción De las necesidades Básicas O aquellos Que solamente Se dedicaban A trabajar No podían Tener acceso Al ocio ¿Por qué? Porque no eran libres Sí porque un esclavo Pues tiene que hacer Lo que su dueño Le indique ¿No? O sea no es No tiene poder Sobre su tiempo Vive para alguien más Eso es un Un infortunio ¿No? Porque Pues bueno Tenemos que Remontarnos a cuestiones De derechos humanos Pero estamos hablando De la antigua grecia Donde Eso era impensable En aquel entonces Ahorita ya no sé Es algo Para muchos Muy evidente Pero en aquel entonces Ok Era normal La gente libre Tenía el acceso Al ocio Totalmente La antigua grecia Y lo mismo Bueno Era Aquello que permitía Buscar la verdad Y la búsqueda Del ser Y entonces Volvemos a los ejercicios Argumentativos De debate Del arte La literatura Incluso La poesía Que ya es Como más marcado En la En la El teatro Por supuesto Y La actividad física Era lo que Manifestaba O hacía palpable El ocio En la antigua grecia Luego nos pasamos A Roma Y Aquí hay algo Bien interesante Que también Logro descubrir Tenemos la palabra Ocio Que ya Etimológicamente Lo definimos Como Escuela Y momentos Para ti Para el Desarrollo pleno Del ser humano Pero cuando Entramos a la época De Roma Se instaura Otro término O También otra palabra Que es Negocio Ocio Negocio Entonces vemos La morfología De la palabra Que es NEC Que significa Negación Y ocio Pues ya dijimos Que era el tiempo libre Entonces negocio Significa La negación Del Tiempo Para ti O la negación De la recompensa Esto se le Asocia Con una cuestión Socioeconómica Es decir Toda aquella Persona Que quería Tener Un negocio En Roma Inmediatamente Negaba Su propio Tiempo Para el desarrollo Se negaba A su ocio Entonces fue como Que demonios Está pasando aquí O sea que El hecho De trabajar De tener Un negocio Es Negar Tu parte Humana En la que En la que Se establece Una barrera En el alimento Del espíritu De la mente De Lo físico De tu salud Física Y también De lo social También de lo social Lo decíamos O tenemos que Remitirnos a otros Autores Que la construcción De la realidad social En primera instancia Es por medio Del diálogo Por medio De sentarte De tomarte Un tiempo Para conversar Con tus amigos Con tus colegas O lo que sea Sobre algún tema Como lo estamos Haciendo en este momento Sí También También en la antigua Roma Ellos O los poderosos Los gobernantes De aquellos Entonces Utilizaban el ocio O manifestaban el ocio Por medio del espectáculo Y el espectáculo Lo utilizaban Para el control De las masas En otras palabras Más coloquiales Pan y circo El entretenimiento El entretenimiento Pero entonces Pero un entretenimiento Para manejar A las masas O sea Les ofrezco Un ocio Como Pero a la vez Yo estoy sacando Ventaja Es como Por lo que me dices Veo a la cultura romana Como Ellos no pierden En el tiempo O sea Piensa en la realidad En términos de que Siempre hacer negocio Siempre estarás Produciendo algo Y el ocio Es como esta negación De producir algo E incluso Cuando ellos Designan Como una actividad Como el teatro Como ocio A la vez Están sacando Ventaja De eso Tiene una Una perspectiva De sacar Ventaja De todas las acciones Es una dialéctica Muy atractiva Porque Desde la antigua Grecia Si vemos que el ocio Es algo que nos permite Pensar Reflexionar Crear Construir Te acerca a las artes Exacto A la búsqueda de la verdad Exacto Totalmente Luego de ahí Nos tenemos que trasladar Un brincote En el tiempo Y en el espacio A la época De la edad media Y tenemos que Citar a San Agustín Que era un platónico Si no me equivoco Bueno San Agustín Decía Que el ocio Era aquello Que nos permitía Bueno En otras palabras ¿Verdad? No es una cita textual Pero bueno Nos decía que El ocio Es aquello Que nos permite Ejercer la contemplación Y la contemplación Se ve alimentada Por medio de la fe Entonces De ahí surge Bueno No exactamente De ahí Pero Podemos conectar La idea De tener El domingo Para ir a misa Para acudir A Dios El domingo Que es nuestro día De descanso Así como De hecho Diosito santo Pues también necesitaba De descanso Y necesitaba del ocio ¿Verdad? Entonces Bueno Es que Sea un programa Contientes católicos Pero para aquellos Católicos Que nos están Escuchando Pues emocionense Con el ocio Porque tiene que ver Con Dios Si El domingo Se convierte En ese momento Para descansar Para contemplar Para alimentar Nuestra fe Si no son católicos Pues bueno Lo podemos trasladar Al aspecto espiritual Necesitamos De un momento Necesitamos De las condiciones Para contemplar Nos Y para alimentar Nuestro espíritu Y para alimentar Nuestra razón Y para alimentar Nuestra creatividad Pero pues Mente sana Cuerpo sano Entonces también Necesitamos De De tener cuidado De nuestro cuerpo Que es el Templo De nuestro espíritu De nuestra alma Entonces se vuelve Una cuestión Totalmente Conectada Relacionada Entonces el ocio Por eso Es el factor De desarrollo Humano En mi opinión Preponderante Y que más Bueno Claro Esto nos permite También Al valorizar A los individuos Que compartimos Cierto espacio Cierto momento Y de ahí Comienza Como la construcción De una cultura Permeada De Pues cosas bonitas El ocio colectivo Podemos decir Un ocio colectivo Un ocio humanista Vamos A la primera Pausa musical Y ya Enseguida Regresamos Ya para Vamos a estar Centrándonos También en el tema Del ocio Obviamente Pero como Hacia los jóvenes Hacia los Preparatorianos Más específicamente Como están ejerciendo Su ocio Ya que nuestro invitado Pues es Profesor Se ve que tiene Mucho amor por ellos Y vamos a escuchar La canción The Lazy Song De Bruno Mars Enseguida regresamos ¿Qué tal? Ya estamos de regreso Aquí en Laberinto Del Pensamiento Con nuestro invitado Eduardo Daniel Ramírez Hablando un poco Sobre las reflexiones Sobre el ocio Y bueno Estábamos Platicando Sobre El ocio Y el negocio Que es la negación Del ocio Que es como algo Muy Este Pues muy vigente ¿No? En esta sociedad Moderna Todavía como que Tenemos esa idea De que no está Estirando la hueva Pero que es tirar hueva ¿Qué es hacer nada? ¿Qué es el tiempo libre? ¿Hay tiempo esclavo? ¿Qué onda? Tan, tan, tan Tan, tan Sí, obviamente Surgen muchos temas Pero Bueno, también para recordarles Que estamos regalando El libro de El derecho a la pereza De Paula Farge Pueden anotarse Durante la transmisión En vivo Que estamos haciendo Desde Perdón Desde Facebook Estamos como Laberinto del pensamiento Nos escriben su nombre Completo Y ya están participando Y al final del programa Decimos quién es el ganador Ah, qué El ocio Pues sí Decíamos que En Roma La negación del ocio Es decir No estás produciendo Económicamente O sea, si estás de ocioso Si estás contemplando La nada Si estás reflexionando Si estás pintando Un cuadro Si estás escribiendo Un poema O lo que sea O estás investigando Algo Por simplemente Curiosidad ociosa Pero no estás produciendo Dinero Y no estás adquiriendo Cierta posición Cierta posición Perdón Social Lo que decimos Una cuestión de poder Que esa idea Se traslada A partir de la revolución Industrial En la revolución Industrial Pues se genera Bueno, de ahí se desprende El capitalismo Y pues sabemos De la explotación Hacia los trabajadores La jornada laboral Se vuelve Tan extensa Una explotación De las personas Y estas personas Se organizan Para decir Oye, pues necesitamos Descanso Cuando se organizan Y reclaman Este, digamos Este derecho De descansar De poder convivir Con su familia De poder Embriagarse Y pasarla bien Se crea Este concepto De tiempo libre Entonces Los trabajadores Tienen acceso Al derecho De tiempo libre Derecho a la pereza Derecho al locio Fíjate que Como en el caso De Nueva Orleans En las industrias De algodón Y azúcar Que los dueños De estas industrias Explotaban Tanto a sus trabajadores La jornada Física Les requería demasiado Que se les moría Se les morían Sus trabajadores Entonces ellos llegaron A darse cuenta Que Es más benéfico Para ellos Darles un tiempo libre Donde ellos pudieran Bailar Bailar Y hacían una actividad Diferente a la repetitiva De la fábrica Del algodón Y todo esto Y vieron que Darles su tiempo libre Era positivo Para la producción De estas fábricas De algodones Porque así Ya no se les moría Se les morían Los trabajadores Pero fíjate que Eso también tiene Una oscuridad Desde esta perspectiva Las personas Los burgueses Y las personas Con poder Se dan cuenta De esto Pero dicen Que Ok Trabajamos tiempo libre Pero Desde ciertos Estratos sociales Y sobre todo Insisto Las personas Con poder Prohíben Entre comillas Las diversiones De pobres Es decir Por ejemplo El caso Que tú Emites El estar De hecho El jazz Y el blues Y los bailes Que hacían Los afroamericanos En ese entonces Pues era considerado De la clase baja Lo que por cierto Coincide en la actualidad Con el reggaetón ¿Verdad? Pero bueno Este Claro Es que Ahí hay un clasismo Ahí disfrazado ¿No? Entonces Es muy interesante El tema Pero bueno Se supone que En el tiempo libre Es cuando Se te permite Llevar a cabo Estos ejercicios Ociosos ¿No? Cabe mencionar Que Si es una cuestión De infraestructura Social Económica Cultural Yo quiero Mencionar Un caso Muy particular Que fue el que Es de los que Más me ha llamado La atención En estas Investigaciones Y reflexiones El caso De Charles Darwin Él nació En un contexto Económico Favorable O favorecido Entonces Si él no hubiera tenido Esas condiciones Muy probablemente No hubiera Atendido a su curiosidad Ociosa En el hecho De observar A los bichitos ¿No? Y entonces A lo largo de la historia Pues se convirtió En quien En quien es Históricamente ¿No? Todo por el factor Del ocio O por ejemplo Este No sé Se me viene A la mente También Como la Invención De los Números Como actualmente Los conocemos ¿No? Que en aquellos Entonces Los árabes Se salían A beber café Estilo turco En el desierto A dialogar A pasar un rato Y pues de ahí Se inventaron Los números ¿No? Desde un momento Ocioso Entonces Vemos que la historia Está permeada La construcción De la historia De la construcción De la humanidad Como tal Está permeada De personas Que tuvieron Estos momentos Para llevar a cabo Este ocio Que les permitieron Repensar Reimaginar Su realidad Y fíjate En esto que comentas El factor económico Es determinante Sigue estando En el presente En que define El tiempo libre Que tú vas a tener O sea Aquí viene la pregunta ¿Puede existir El ocio En aquellos Que son pobres? ¿Qué palabras Están mayúsculas? Pero Ahí hasta temble ¿Por qué? Porque Híjole Pues estamos hablando De una problemática Social Que nos da Para otro programa ¿No? O para otros Diez programas Pero Sí En derecho Sí En una cuestión Yus naturalista Te diría que sí Idealmente De hecho El ocio El tiempo libre Es un derecho humano Totalmente Leyendo tu artículo Y ve que lo mencionaste Me puse en vestigio Sí Es el artículo 24 El derecho Al esparcimiento Qué triste ¿No? Que una cuestión Natural Tenga que escribirse ¿No? Pero pues si no lo escribimos No le hacemos caso Entonces Pues las contrariedades Del ser humano Las personas En condiciones De pobreza Sí lo tienen Y sí lo viven Por ejemplo Alguien que Que convive Con su familia Que conversa Que está conversando Pues Que está compartiendo La comida Que un niño Que está jugando Fútbol En la calle Eso es Ocio 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 Entonces Por supuesto Que lo tienen Sin embargo Aquí tenemos Que tomar en cuenta Que el ocio Es un Un aspecto Amoral Es decir No se le puede juzgar Como algo bueno O algo malo El ocio Simplemente existe En el ser humano Aquí la cuestión es La intención Y las pautas culturales Construidas en torno Al ocio Es decir Por ejemplo Si nos remitimos Nuevamente A la época De la revolución industrial Que a partir Que a partir de ese momento Hasta 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 En este día Tenemos Incrustado En nuestra Estructura cultural Esa idea De Estás perdiendo El tiempo Estoy yo Tocando una canción Con mi guitarrita Con mi guitarrita Y es que no Estás haciendo Nada productivo No estás produciendo Entonces Pues claro que no Entonces Lo único Que podríamos Tratar de juzgar Como bueno Malo Correcto Incorrecto Lo que sea Es la intención Que tiene el ser humano A partir de la construcción Cultural Que tenga Al momento De llevar a cabo Su ocio Por ejemplo Si Los jóvenes A los Con los que Trabajo Perdónenme muchachos Pero es la verdad Su ocio Lo llevan a cabo Con cuestiones O con prácticas De consumismo Es decir Para ellos Su tiempo Su recreación Su tiempo libre Es Ir a la plaza A ir a comprar cosas Cosas que seguramente Ni necesitan O cosas que seguramente Piensan Que requieren Para poder Tener un sentido De pertenencia A un cierto sector social Y te diré Que eso Les va bien A los niños bien Que tienen el poder Adquisitivo Para ir a la plaza Que Que realmente No usan Su tiempo libre En alcohol ¿No? Porque también Están Estos otros chicos Que no llegaron A la plaza O sea Se quedaron Con la caguama Con el cigarro Con los vicios Pero son jóvenes Pero son jóvenes Ah sí Perdón Me perdí de vista De eso Solo di caguama Y dije Tiempo libre Caguama Por supuesto Que tampoco Estoy juzgando Como de malditos ¿Por qué? Porque si no Que irían mi propia falacia Entonces pues no Sin embargo Sin embargo Tenemos que estarle Abonando Al espíritu Al intelecto Yo a veces Les pregunto A ellos A ver muchachos Cuando ustedes Se reúnen ¿Qué hacen? ¿Hablan O conversan? Y pues Claro Usualmente hablan Sustancialmente Ellos Cómo están Construyendo Su realidad A partir De las conversaciones O de las pláticas Que estén teniendo Y nos vamos Con algo súper sencillo Deja tú De organizarnos Para hacer Algo O voy a ir A pintar O voy a organizar No sé Para ir a hacer Jog al parque ¿No? O sea Actividades Que sean Recreativas Que te hagan Desarrollarte Eso también Es bien interesante Otro término Con el que A veces decimos Que tiempo libre Ocio Y recreación Son lo mismo No No es lo mismo Van de la mano Así como un trío Muy bonito Oh Qué rico Este Entonces La recreación Son las actividades Tal cual Por ejemplo Juegos de mesa Este Que por cierto Hay un concepto Ahí del juego También muy interesante Que podemos analizar Pero bueno El juego Jugar con tu mascota Jugar con tu mascota El organizarte Con tus amigos Para ir a jugar Fútbol los domingos Hola amigos Este El hecho De reunirte En casa De un amigo Para ver una película Y luego discutir La película Esas son las actividades Recreativas Que alimentan El ocio Que las llevamos a cabo En nuestro tiempo libre Espero haber Lado la idea Correctamente Sí, o sea El ocio Es 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 como Viene consigo En la vida ¿No? Implícito Implícito Este no es bueno Ni malo Depende de De cómo se conciba Cómo se promueva el ocio En una cultura Sí, así es Y aquí viene el concepto recreativo ¿No? Que puedes tú Utilizar ese ocio Para hacer cosas Que te desarrollen Que te desarrollen Y que Y que está bien Que hagan lo que quieran Porque son personas libres Pero bueno Hay que tener cuidado Con decir que somos personas libres A personas liberales ¿No? Entonces Pues hagan lo que quieran Pero al final de cuentas Somos del mundo Somos seres sociales Compartimos el espacio Este Y el momento Entonces hay que estar Muy conscientes De nosotros mismos Y de los otros Y que el ocio Nos permite eso Alumnos queridos Los amo Es que me dijeron Que les amaba Ah, ok Ahí están También amo a mi familia Saludos Vemos entonces Que Ya Voy a traer Todos estos conceptos Y estos pasajes históricos Y estas prácticas A algo de mi cotidianidad Yo estoy tratando De De llevar a cabo Estas prácticas Ociosas A través De estrategias Recreativas En el aula Porque me doy cuenta Que la gestión De estrategias Para la recreación Así como lo vi En la La carrera Y sobre todo O también Utilizando Acciones Que fomenten La lectura Porque cabe mencionar Que desde mi esquema Mental La lectura Es el Pilar Principal Para alimentar O para nutrir El ocio ¿Cómo se llama? Bueno El autor Un autor Que ya se me olvidó El dice Que la primera actividad De ocio Siempre debe ser La lectura Es decir Ah caray Pues ya me desocupé Ahora que hago Actualmente Actualmente Lo primero Que vamos a hacer Es La llamadita Estar ahí En facebook Platicando ¿Verdad? Y Ahí estar Alimentando El morbo Que está chido Que utilicen Las redes sociales Ahorita Lo estamos Utilizando De una manera Muy positiva Pero Pero luego Se convierte En un factor De morbo La primera actividad De ocio Debe ser La lectura Siempre Y no me importa Lo que digan Así debe ser Porque soy un autoritario Y al demonio Todos Pues que sí Imagínate O sea Si Leer Tienes La posibilidad De adquirir Otras ideas De pensar Conocer Porque como tú dices Regularmente Cuando se reúnen Las personas Pues hablan No conversan ¿Qué es hablar? Pues el chismecito El Y sabemos que Hablando de las personas Y ¿Cómo Puedes Acrescentar Tu visión Del mundo En el chisme? Bueno yo no sé Si lo sabemos No sé si lo sepan Pero Y lo podemos discutir Pensamiento Es igual a lenguaje Lenguaje es igual a pensamiento Entonces dime De qué hablas Dime qué consumes Culturalmente Te diré Quién eres Y pues si no consumes O si hablas de nada Pues eres nada Entonces ahí está Un razonamiento Medio chistoso Entonces pues ¿Cómo estamos Construyéndonos? Me doy cuenta De esto Y me doy cuenta De estos factores Históricos Y todo eso Y digo Pues hay que llevarlo A cabo en la educación La cultura Vamos a jugar Con las palabras La cultura No se va a reculturizar Si no lo llevamos A cabo Desde un ejercicio Educativo Desde las acciones Educativas Que también Las acciones Educativas Al ser Pertenecientes De una política Pública Pues están Muy viciadas Pero pues bueno Yo siempre iré En contra de aquello Entonces Llevo a cabo Esto con mis alumnos Los dejo Pues los dejo ser Los dejo ser libres Los dejo que se expresen Los dejo que Que escriban O sea obviamente Todas estas situaciones Recreativas Y ociosas Si deben estar mediadas Porque al final de cuentas Todavía ellos Están formulando Su estado consciente En torno a lo que les pasa A ellos mismos Como individuos Y como colectividad Entonces pues este individuo Que está hablando con ustedes Se está encargando de eso Aunque nadie se lo pidió Entonces Empiezo a formular Determinadas estrategias Para que ellos Tengan un ocio O formulen un ocio Que los alimente En estas dimensiones Que yo les comenté Mente Espíritu En lo social Y también en su estado Físico O salud ¿No? Este Que esa es la dimensión Que casi no Yo no abordo Porque pues A mí me voy A la parte creativa A la parte intelectual Pero ahí está latente También la posibilidad De la cuestión De hacer deporte O de hacer alguna actividad física Como bailar ¿No? Que por cierto Que viva el reggaetón Este Y Y eso Que sean libres Libres de pensamiento Libres de expresarse Pero que al mismo tiempo A estas personas Al darse cuenta De todas estas maravillas Que pertenecen al mundo Al mismo Se genera una conciencia social Ellos pertenecen a este mundo Y que se den cuenta Que otras personas No tienen acceso Ni siquiera A esto que estamos comentando Al ocio Al ocio A su pleno desarrollo A su bienestar Que ahí está la relación Que tenemos Con el texto Que hace un momento Mencionabas Que fue lo que Lo que Mis primeras esbozos En torno a A las reflexiones De este tema El ocio Al Al tener Contacto Con lo espiritual Y lo social Y todo Y todas estas cuestiones Te llevan al Al bienestar Te llevan al bienestar Y cuando Accedes a esta situación De bienestar Nos abre la posibilidad De llegar Al desarrollo Entonces imagínate Estas ideas Llevándose a cabo En un contexto educativo O en un contexto escolar Pues estaremos hablando De una revolución Donde el ocio Se utilice Recreativamente ¿Verdad? O sea El ocio Utilizado Recreativamente Puede llevarte A un bienestar ¿No? O más bien Al revés Al llevar a cabo Estrategias O al llevar a cabo La recreación Nos lleva a alimentar O nos lleva a percibir El ocio De otra forma O a vivir el ocio De otra forma Porque insisto Si tú te dedicas Únicamente a No sé Al consumismo Entonces pues Así estás De eso estás Tejiendo tu ocio Pero si tú Te reúnes con tus amigos Para jugar juegos de mesa O si tú organizas Con tus amigos Para llevar a cabo Un programa de radio En el que podamos Conversar de temas Interesantes Pues ahí estás Alimentando el ocio O si Les dices A un grupo De personitas Oigan Vamos a hacer Un equipo de debate Y vamos a discutir Sobre temas bien chidos Pues ahí estás Haciendo el ocio De otra forma ¿No? O decir Vamos a hacer Un círculo de lectura Vamos a leer un libro Y luego vamos a hablar Sobre el libro Y ahí estás el ocio Sí Entonces La fórmula Que yo visualizo O el esquema Que yo visualizo Es Aprovechar el tiempo Para llevar a cabo Estrategias de recreación Que nos lleven A nutrir nuestro ocio Y el ocio Nos va a retribuir Nos va a regresar Todo eso Y qué curioso Porque A pesar A pesar De la etimología De la palabra Escuela Que significa Ocio Tiempo libre Mencionas Que sería Como una revolución ¿No? Hacer todas Estas actividades Que se pueden Llevar a cabo En el ocio Por medio De la recreación Y es por Y es por Como lo tenemos Culturalmente Pues Este concepto O sea Porque culturalmente Tú piensas en escuela Y obviamente Es como lo contrario Al ocio Como lo es el trabajo Sí Fíjate Antes de que dieras Toda tu explicación Histórica Yo tenía una percepción Del ocio Negativa Negocio Del ocio Ya te cambié la vida Y aquí está el lado oscuro Del ocio Bienvenida Está funcionando ¿Cuántos más hay? Digo Únense a mi secta Digo Es que no No veo que En la juventud Ay la chaviza esta El ocio Ay la verdad Sí Verdad A ver sí En prueba de la juventud Ah que Los O sea Veo muy poco Que los jóvenes Utilicen su ocio Recreativamente En el contexto Que me rodea Pues es que Porque usualmente Cuando la gente Se reúne Es que al bar Que vámonos a tomar Se reúnen Y como tú dices No, no a conversar O sea A conversar De un tema O de una noticia Hablar mal de los más Más bien a hachismo Riar Y hablar mal De las demás personas Esto nos trae A reflexionar Ok ¿Qué está pasando Con la percepción Del ocio En nuestra cultura? Ay que ojo No estamos hablando De que Los temas De los que se tienen Que abordar Siempre estén Con un tinte Oh Intelectual Y de la alta cultura No, esas son patrañas Simplemente es De normalizar Precisamente Este tipo de cuestiones De ver De que otra manera Podemos recrear O reconstruir Nuestra realidad La problemática Insisto Tiene que ver Con la cultura O las pautas culturales O las pautas culturales Que se han establecido A lo largo del tiempo Que nos lleven A realizar Nuestras acciones Y nuestra cotidianeidad Desde esta perspectiva De Pierdes el tiempo Consumismo Si tienes Si tienes Eres Este Y tiene unos tintes Como lo mencionamos De la cultura romana Socioeconómicamente hablando Que estás produciendo Tú quién eres Desde este Desde esta visión Qué clase de poder Tienes A partir de la negación De tu ocio No me importa Yo soy Quien soy No me parezco a nadie Si dependiendo De tu poder O de tu autoridad Hay personas Que deciden Respetarte o no Y Hay que mencionar Algo muy Muy personal Bueno yo debo Mencionar algo Muy personal A mí sí me aqueja A mí sí me llega A frustrar Que en las escuelas Que a mis alumnos No a todos Por supuesto Pero a muchos O sea Les duele la escuela O sea De verdad es como Ay qué hueva Era la escuela Ay no Les pesa demasiado Les caga ir a la escuela Y digo No puede ser Que te cague Ir al lugar Donde Te debes expresar Donde tus pensamientos Deben fluir Donde tu cuerpo Tu mente Y tu espíritu Deben estar conectados Digo apelando Al sentido orgánico Del ocio De la antigua Grecia Entonces Yo digo Qué puedo hacer Para que Para que a mis alumnos Les guste ir a la escuela Y pues bueno Hago lo que me es Humanamente posible Y lo que Las mismas Reglas Y las mismas Pautas institucionales Me lo permiten Pero sí Trato de construir Estas condiciones Y mediar Estas condiciones Para que mis alumnos Se sientan Vivos Se sientan Parte De este mundo O sea Conscientemente Bien plantados En la tierra Y que se sientan Parte De una comunidad En la que Ellos son Los personajes Principales En la construcción De su realidad Pero al mismo tiempo No nada más Insiste En una cuestión Liberal Vamos con El reto Semanal Porque ya Ya faltan Como 13 minutitos Para que se termine El programa Los reto Sí En esta ocasión Preguntamos Qué opinión Tienes Sobre el ocio Y hubieron Varias respuestas Muy interesantes Marisa Solórzano Por ejemplo Nos comenta Lo siguiente Hola Marisa Hola Marisa Exactamente Una necesidad Básica Humana Equilibra El resto De las dimensiones Es importante Que el ocio Esté dirigido A algo Que no daña Al individuo Y que siempre Esté en conjunto Con otras áreas En la vida Del mismo Yo creo Que lo más ideal Sería La persona Que la persona Esté desempeñándose Dentro del sistema Por llamarlo así Y que el ocio Le permita Descansar De ello Que sea Un gusto Muy personal Y que se realice Como uno De los más Grandes placeres Al final Lo que hacemos Por ocio Es lo que Verdaderamente Queremos Que no se Malentienda Con un ocio Mal dirigido Que ahí Sería el tiempo Libre En exceso Que llega A patologizar O en palabras Más vulgares Pues viciar Yo sí Le compro La idea A Marisa Pero Creo que Marisa También llega A tener cierta Delimitación Porque dice Pues dentro del sistema Pues que el ocio Sea nuestro Nuestro escape Nuestra fuga Para hacer algo Muy propio Yo soy muy radical Y digo El ocio debe estar Siempre Hasta en tu trabajo Hasta en la escuela Hasta en la escuela Sí Entonces Entonces Sí, sí Sí como lo que Con lo que nos comparte Nuestra querida Marisa Pero Todavía queda corta Porque yo soy muy radical Yo quiero compartir Un comentario De un alumno Que nos está comentando Hola Alan Él nos dice Si ocio es recreación Se puede utilizar el ocio Como algo Que no sea recreación No es Tan así el asunto Si no es Más bien Desde las cuestiones culturales ¿Tú cómo llevas a cabo Tu ocio A partir de tus actividades recreativas Si mi recreación La llevo a cabo En únicamente Ponerme ebrio Cada fin de semana Pues ahí sí estamos Hablando Es perjudicial Hasta estás lastimando Tu cuerpo Usas este tiempo libre Para hacer cosas Que te perjudican En tu desarrollo Ahí no hay bienestar Exactamente Ahí no hay bienestar Ahí no hay calidad de vida Y pues hay un freno A tu desarrollo ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más iba a comentarles? Por ahí si me estaba Viendo el asunto Por hablar de ocioso Hay otro comentario por aquí Ah bueno Vamos A ver qué te parece La respuesta de Eduardo Torres Él dice Se podría definir Como el tiempo libre Resultado de haber satisfecho Las necesidades básicas Se trata de una conquista Lograda Gracias al conocimiento Y dominio de la naturaleza A partir del neolítico Es que comenzó A desarrollarse fuerte La cultura Gracias a UBA Una mayor cantidad De tiempo libre Ni hablar de posterior A la revolución científica E industrial Que por la ideología De consumo En la que estamos inmersos Tiende a apreciarse poco Ya comentaba Russell Desde los 30 Que ahora Más que aburrimiento Tenemos miedo A aburrirnos Por lo que buscamos La mayor cantidad De distracciones posibles Normalmente banales Cuando podríamos cultivar Nuestra humanidad Mediante actividades Que nos lleven A la felicidad Tales como El estudio El cultivo De los buenos hábitos De pensamiento Bueno Russell le llamaba Higiene mental De las relaciones El cuidado Del propio cuerpo Etcétera Bueno Eso también Si es cierto Yo conozco muchas personas Que no soportan Estar Como en soledad Es como Tengo que salirme Y ir a pistear Yo tengo algo Acerca de eso Bueno Eduardo Torres También tiene buenas ideas Pero me da miedo Que emplea palabras Muy violentas Como la conquista Y el dominio Eso no me gusta Porque Apela a una Porque eso te remite A la colonización ¿Verdad? Exacto Pero si tenía ideas Interesantes Incluso Manuel Cuenca Cabeza Un investigador Precisamente experto En estudios del ocio En España De la Universidad de Bilbao Este Denomina algo La sociedad apresurada Entonces la sociedad apresurada Lo que hace En los individuos Es tenerlos como Caballos de calandria Siguiendo la vida Por mi mismo Sin importarme Lo demás Y pues Estar inmersos En esta En este ritmo de vida Tan Apresurado Apresurado De consumir Y por acá Y por allá Y que no hay tiempo Para nada Apenas alcancé a comer ¿No? Esos comentarios Los únicos tiempos Que tenemos Son para la satisfacción De las necesidades básicas Como comer Y dormir Y a veces Ni dormir Y luego aquí Mencionas Algo importante Que he visto mucho Que hay personas Que no pueden estar Solas Que como que Su psicología O no Lo que están sintiendo No les permite Disfrutar De sus solas Soledad O hacer cosas Sin estar Acompañadas Imagínate Que difícil Y que feo Es estar En esa Situación O sea Que difícil Para el desarrollo Si el ocio Es este Espacio Para hacer cosas Que genuinamente Te llaman la atención Y sean productivas O profesor O profesor De ahí Donde trabajo Que él a su vez Cita a su abuelo Y dice que Solamente Los pendejos Se aburren Y claro En un mundo Tan lleno De De Cosas Que puedes observar Que puedes disfrutar Que puedes contemplar Que puedes percibir Que puedes Experimentar Y vivenciar ¿Cómo es posible Que te aburras? Sabiendo No sé No pero yo no hablo De que estas personas Se aburren No sé si ustedes Han visto Que Que Literal Hay personas Que Se sienten horribles En su soledad Que no disfrutan Sienten ansiedades Yo lo comentaba Imagínate Por biología No estás teniendo Acceso Al ocio Yo lo comentaba Por algo que dijo Esta persona El aburrimiento Pero si se puede Conectar Con Con Lo que estás diciendo O sea Estoy solo No puedo estar Solo No puedo estar Conmigo mismo Y tengo que Algo le ocurre A esta persona Que Que se destruye Que Que no sabe Cómo canalizarse Entonces Yo si Me gusta Esta frase Un poco agresiva Pero pues Si no somos agresivos No despertamos En ese sentido No es cierto Hay tantas cosas Que explorar O sea Y hay tantas oportunidades Para explorarnos Ahí entra La onda De estar Conmigo mismo De descubrirme A mí En estas En estas Actividades Recreativas En estos momentos Que me permiten Explorarme A partir del ocio O sea Yo puedo estar Sentado en una banquita En un parque Y estoy viendo Nada Solamente pensar Pensarme Reflexionarme Que hice en el día Que le dije Hoy seguramente Voy a estar Echado en mi cama Pensando en Que clase de tonterías Dejen el programa De radio Entonces eso es Eso es ocio Y simplemente Buscar La Buscar la mejora De mi ser Y al mejorar Tu ser Y al mejorar Tu percepción De la vida Y de la existencia Pues estás Ahí haciendo Un O dando Un pequeño pasito A A la construcción De tu realidad Pues ya Nos quedan Cinco minutos Para que se Termine Ya sé El programa Entonces Vamos rápido Para ver Quien se ganó El libro Es el derecho A la pereza De Paula Farc Y pues Dinos un número Eduardo De El uno Al cuatro Del uno Al cuatro El tres Amelia Vega Bravo Hoy he estado Ganando mucho Otra Suscriptora De la secta Ociosa Felicidades Amelia Ya sabes que puedes Pasar por tu libro A La Rueda Cartonera Que está ubicada En Priceriano Sánchez Número Ay Me está sonando Mi celular Número 615 Entre Avenida Pavo No Calle Pavo Y Avenida Federalismo Y además Tienes tu café De cortesía Yay Pues muchas felicidades Y Pues Pues ya Para cerrar Rápidamente Pues Recomendaciones Recomendaciones De lecturas Y de películas También Bueno Está este El derecho a la presa Que ya lo rifamos Este Pongo aquí en la cámara Este otro libro La ciencia Que es El arte Y la ciencia De no hacer nada Es genial Hay otro libro Que se llama Este Meditaciones Pascalianas De Pierre Bourdieu Que Que también habla Sobre Sobre el ocio Y hay un montón De artículos Que pueden leer Este Que pueden descargar Sobre el ocio Pero bueno Como primeros Como primeras aproximaciones De lectura El derecho a la presa Del arte Y la ciencia De no hacer nada Y meditaciones Pascalianas Y como películas Este Hay una película De zombies Muy buena Que es La noche La noche Que devoró El mundo Que hablaba De esto De lo que tú comentabas Este individuo Se queda solo Y que hago yo Con mi soledad Pues bueno El ocio Despierta Y vamos a buscar La forma De no volvernos Locos Y de no Carcomernos Y la otra película Que les quiero recomendar Para que entiendan Y comprendan Esto del ocio Es que Christopher Robin Un reencuentro Inesperado Ahí van a entender De mejor manera De una manera También muy Muy palpable La separación Y la Y la unión De los conceptos De ocio Recreación Y tiempo libre Súper bien Pues ahí están Las recomendaciones Películas Libros Yo creo que En cualquier Cosa Encuentras el ocio ¿No? Prácticamente Sí, sí, sí Y gracias al ocio Existen las cosas Creo yo En general Bueno Pues ahora sí Ya vamos Llegando al final Del programa Pues algo más que decir Saludos a mi familia A mi cuñado Que también Salió bien el humo Cuñado Este Espero que ahí Si lo haya entendido El chiste Saludos a todos A mis alumnos A mi familia Gracias por Escucharnos Y que sigan Todos los que Se dieron el tiempo Para escuchar el programa Sigan laberinto Del pensamiento Para que Alimenten el ocio No, pues sí Que sigan con sus Reflexiones sobre el ocio Que están haciendo En su tiempo libre Lo podrían Emplear de diferente manera Acercarse a un arte Hacer algo Recreativo Con los amigos Sí, pues como decía Dani No, o sea Pendejo Los que se aburren Hay tantas cosas Por hacer Gratis Y es que No cuentas con la Posición económica Hasta salir a caminar Favorable Sí, sí, sí Caminar Ahí conoces gente No sé Solo acompañado Solo Anímate No necesitas a alguien Para salir a la calle Bajen el celular Un poquito Y ya Pues sí Bueno Ahora sí Ya nos despedimos A ver Hay un mensaje aquí Mónica Márquez Dice Saludos a Daniel De parte también De Valeria Excelente programa Genera iniciativa Este programa de radio Ay, muchas gracias Genial Saludos A ellas dos También pues Saludos a todos Los que nos estuvieron viendo Aquí en la transmisión en vivo A Amelia Vega Sergio Funk Hugo Ortiz Tatia Guiarte Ruth Ríos Santiago Loredo Eduardo Torres Fernando Viera Gracias a todos ustedes Que estuvieron aquí Haciendo comentarios Dándole like Dándole me sorprende A la transmisión en vivo Nos sorprendimos Eso está chido, ¿no? Bueno, pues Nos despedimos Cintia Santana Jasmine Vargas Y yo Ah, para que lo diga el invitado Y Eduardo Daniel Se despide también Pues muchas gracias Muchas gracias Dani Por acompañarnos Un placer Muy interesante Quedaron ahí como varios temas Muchos Sí, sí, sí Es muy amplio Como todos los programas, ¿no? Pero Pero este Estuvo muy chido Y bueno Agradecemos a Jacobo Monraz Por apoyarnos en los controles A Mate Editorial Y a la Radio Cartonera Por hacer posible Este programa Hasta el próximo sábado Laberinto del pensamiento Un espacio para navegar Morada de la filosofía Donde Ideas Opiniones Y perspectivas Se encuentran Música 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 Música